Mendoza, el país y el mundo ya tienen nueva reina y nueva virreina nacionales de la vendimia 2022. Señoras y señores, Mendoza ya tiene virreina nacional de la vendimia 2022 y ella viene de la cuna del vino, Maipú, Juliana Pilot, es la virreina nacional de la vendimia 2022. Y también ya tenemos para toda Mendoza y todo el mundo, reina nacional de la vendimia 2022 con 66 votos, abrazando un sueño desde hace muchos años, este departamento que vuelve a contar con una corona nacional. Ella se llama Natalia Sánchez, reina nacional de la vendimia 2022 de Santa Rosa. Natalia tiene 21 años, es fanática de su departamento que celebró su coronación con una caravana, estudia para ser contadora pública en la Universidad Nacional de Cuyo. Además es hija de una virreina del año 1992. Celebremos esta fiesta y que el Frank Romero Day se funda en un aplauso para todas y cada una de las representantes departamentales. Que se sienta fuerte la ovación para estas dos mujeres mendocinas que van a representar a la provincia en el mundo durante todo el año. Bien fuerte el aplauso del Frank Romero Day. Desde todos los costados queremos que se escuchen esos aplausos y que los escuche el país. Bueno, ya las vemos allí con nuestra reina nacional de la vendimia, Mayra Tousaliente y también María Eugenia Serrani, a quien la saludamos también con mucho cariño. Y ya se prepara nuestra nueva reina nacional de la vendimia y nuestra virreina nacional de la vendimia para el traspaso de los atributos. Aquí está Juliana Pilot, virreina nacional de la vendimia. Junto con Eugenia Serrani, ahí está. Quien deja y quien es la nueva virreina. Desde la tierra del vino, desde Maipú, llega Juliana Pilot para hacerse cargo de esta corona durante todo un año. Y vaya que tendrán trabajo por delante, ¿no? Hoy la vida de ellas cambia, sin lugar a dudas. Y ahora sí, Mayra Tous, la hasta entonces reina nacional de la vendimia está entregando mandato, entregando la banda, entregando los atributos y por supuesto se vendrá el traspaso de corona, traspaso muy pero muy esperado. Ahí está. Mayra Tous, la reina que tuvo doble mandato por la pandemia. Hoy en el flag número de ahí, en vivo, presencial, está entregando su corona a Santa Rosa. El este se lleva entonces la corona más importante. Natalia Sánchez, reina nacional de la vendimia. Que con esa sonrisa, te digo, nos conquistó ya a todos. La emoción, por supuesto, y no es para menos. Y Santa Rosa está acá. Claro que sí. Trajo mucha hinchada, mucha gente. Los santarrosinos a pleno a full en esta noche de vendimia. Y vos lo estás viviendo en vivo por Canal 9 Televide y por el 9.com para todo el mundo. Finalmente, el traspaso de corona. Natalia Sánchez, reina nacional de la vendimia. Ahí está Mayra Tous, ella misma justamente siendo la encargada de colocársela como corresponde. Mayra que dijo, bueno, mañana arranca una nueva vida también para mí, sin dudas. Y Natalia saludando por primera vez como reina de la vendimia. A todos los presentes. Y el traspaso de corona está ayudando a coronar otra reina nacional de María Flores de Francia. Ahí está. El aplauso de Mayra. El saludo ya como reina nacional de la vendimia de Natalia para todo el público presente. Para este Fran Romero Day lleno, repleto, con aforo al 100. Estamos todos aquí disfrutando de esta fiesta de milagro del vino nuevo. Y se vienen las palabras. Las primeras palabras de Natalia como reina nacional de la vendimia. Escuchamos.